¿Hemos el helicóptero? ¡Bai! ¡Ojo, eh! ¡Echíen eindako helicóptero! ¡Cheringdako! ¡Bai, Jauna! ¡Bai, Zinturoje, bai! ¡Zinturoje que pasa, eh! ¡Hizo nueve milis! ¡Por mis cojones, kozade! ¡Bai! ¡Jau, enxos! ¡Aquí seguro, algea, adizkite! ¡Bai, tranquil! ¡Kontu, eh! ¡Contu, eh! ¡Contu, eh! ¡Contu, eh! ¡Contu, eh! ¡Contu, eh! ¡Contu, eh! ¡Gorata, bera! ¡Gorata! ¡Contu, contu, contu, contu! ¡Contu, ah! ¡Bazaburu, ah! ¡Bazaburu, ah! ¡Nafarruan! ¡Nafarruan! ¡Neon! ¡Ise, ustek, ah, ustek, xea! ¡Hoy cobra bat, eh! ¡Neon, neon, neon! ¡Neidei, neidei! ¡Neidei, neidei! ¡Neidei! ¡Petxik, subia, subia! ¡Petxik, subia, petxik, subia, piztad! ¡Bai, ogoitik o betik! ¡Bai, vai! ¡Ogoitik o betik! ¡Bai, ogoitik o betik! ¡Bai, ogoitik o betik! ¡María Jesús, egin dintit! ¡Tira un gol, esa! ¡Bai, bat, tirulau, bat, tirulau! ¡María Jesús, egun eratikula! ¡Kaxo, seintzea! ¡Rosario! ¡Hombre, Rosario! ¡Zemos aude, Rosario! ¡Hondo, tazu, María Jesús! ¡Hondo, Bascari Jain, aldezu, Rosario! ¡Bascari Jain, det! ¡Coño, Rosario, t'akor, seintze! ¡Coniet, ture, jazú! ¡Gaur! ¡Gaur! ¡Behaazteiko, Jose, pa! ¡Bai, San Miguel, con era mamá, María y Eivai! ¡Coño, San Miguel, con mamá, María y Eivai! ¡Muy fio un dibate, vienxe! ¡María Jesús, empartete! ¡Bai, San Miguel, con... ¡Mai, Jose, vai! ¡Vai! ¡Ada, coche, 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 coche! ¡Irié, semos a la cat! ¡Irié, semos a la cat! ¡Condo! ¡Condo! ¡Bueno, así que vai! ¡Que leo tu chaquete! ¡Vai! 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 ¡Si, me choquendo! ¡Vai! ¡Torre! ¡Bando, caso! ¡Carrollete, gozo, porque Прirato! ¡Va, vinnera, sal de unión, va! ¡ channel! ¡Bah! Éxito, ricao naiz! ¡Hola sáñigo unquote ezin! Koberto, horia, esta... ¡A ver! ¡Koberto, horia, rapatzen! ¡Koberto, a la rapatzen! Ahoraむ, ca! ¡Mor nasze Tego ben! Gele Weiss. 午ata, rapaz! Nunca es tarde si la cosecha es buena osta... Tam es, murire no marrito del duany. discipline oquense. Ni, se grabe tu ahí... igual para otro. unsusk countlesslegsal WARRIO ¡Suscríbete! ¡Salea! Ezan erran i retirako, abestuko ute, basaburuko La Pérez, basaburuko Paz Padilla. Te beso y no me responden lo hueso y se me para el tiempo. Se me para el tiempo. Se me para el tiempo. Hela, dios, ikusi, sala enigma. Ze izan gote da, sala enigma. Salafistas bat, gaueko nightclub bat, sosiedade bat, batzen barroa, investigatze. Eta ez dakit, hau taberna badan, edo ez tarda. Eskaperron bata. Hau piztut auki, alaien. Kauztrofobikoa nahi zeta. Bueno, hau piztako jarnasio nis. Ondik hartzen du bere izena? Nondik hartuko registrotik, eo? Baina, suene, hurriak, suene, hurriak, suene, hurriak, suene, hurriak, nahi xe. Pausa, on diego aquí nin berkou, eh? On diego, on diego. Bat, on diego, eh? Iru, sei, amaika, amaabi, ama Iru, ama sei, ama saspita! Eta horrekoa sergatik? Echa barroan? Alergia? Seri? Aritzeri. Hauzei izengotea? Denak aritzet dire, eh? Aure behi! Baina aritzet! Ara! Ardatu noiz, itxasoa! Eta kualde uzure makine honek nola funczionatzen duen? Seguro, oge, Angel, bai, ez da? Ez, ez, seguru ez. Arrankatzen dezu, oiz? Bateriekin. Astai, bezerla, jo! Adios, makiletan hosti! Meta horroko izolida, metal eskulatan zen? Bai, nena gainak. Oike, ez dut imeanak! Ostia, ajo de mareo! Bai! Zeta nahizea? Eretxe, ah, rajotzen! Leon! Bai! Ile, bai! Zer da? Karraka! Tauri? Hau! Ikusen not galdetu? Eee... Petxuko iriak, ez duzu zela depilatzen. Ez, ez, ez. Ni bai! Ai, bai, eh! O sea, que ya ez metrosesual! No! Uuuh, mexi corcho! Iosu! Iosu urtezko tako! Iosu corcho, eta zu? Tintoman! 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 Zabez tu behazude? Zaita, Iosu! Eee... Basauruako korrido, ah? Basauruakoa? Venga, va! Egalmele nomas! Iosu! Eta, ez er jakin behar, baina zuretzat prestatu tolako joku berexi bat, nire zu probatu. Adios! Ez du, motelia dazka zu, ez da? Ja pentsatu zandun ja, etorik behar nina? Ja, hori ega ezkerak. Aaaa! Zuk etzate baizan, herri txeki inferno handi joe. Herri txeki inferno handi? Horra gehiago? Hori gehiago? Ja, ja, ja. Bestia, ni baina piskatea abrutxoa. Bestia, betarro dauna. Da, bieke. Bueno ba, hau da gela, zu hemen sartu eta dena koskusatu. Eta ere ateratzen zaren. Eta ere ateratzen zaren. Eta ere ateratzen laizan? Hortzose, heloridea barkentu. Basel, irrestaz zentu endo? Ba, eh, bueno. Nik igualingut, eh? Ata ere ateratzen zaren? Eta ere. Rylun dutakzen? Eta ere. Cik. Eta ere. Eta ere. Eta ere. Eta ere. Irui eetabak. ¡Gurrenguako! ¡Hemen! ¡Gurrenguako! ¡Gurrenguako! Patritu un euro ¡Simos! ¡Hondo! ¡Simos! ¡Habai! 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 ¡Habai!